Muy buenas gente, antes de empezar quería invitaros a mi server de Discord que lo dejaré abajo en la descripción donde jugaré todos los fines de semana con vosotros, así que ya sabes, únete o si no... Muy buenas gente, el día de hoy estamos aquí en FNF otra vez y bueno, el día de hoy vamos a estar jugando un mod de My Little Pony básicamente así que vamos a ver que tal nos va, el mod es corto, solo tiene una canción pero yo creo que nos va a ir bien así que vamos a ver que tal vamos a esperar a que cargue rápidamente igual ya sabéis que siempre podéis recomendarme mods abajo en los comentarios y bueno, si no es muy difícil, a ver, me he pasado el juego para que tengáis una referencia me pasé la semana 7, así que más o menos de ese nivel busco así que ya sabéis que recomendarme, o sea, tampoco no me recomendéis tricky cosas así porque no voy a poder pero bueno, este... si estuviésemos de su lado sería bastante difícil pero de este lado no es difícil, honestamente ya llevo... bueno, ya llevo una misa, así que... tenemos que intentar obviamente no perder, pero ya digo, el mod es cortito igualmente a ver qué tal nos va pero ya veis que es como corrupto el... el pony este, que no sé cómo se llama honestamente está como con... no sé, tiene como Kuma ahí, corrupto, algo así y bueno... no sé por qué su lado va bastante más rápido que el de... que el de nosotros, pero bueno sería más... un poco más interesante si fuese a la misma velocidad que... que el otro pony, que este, el morado pero evidentemente con... no con las mismas teclas porque sería imposible honestamente, o sea, hay que ser un puto robot para dar todas esas y bueno... por ahora solo llevo 4 misas, así que está bien yo creo que bastante bien, diría yo y bueno... yo creo que... a ver, vamos por la mitad más o menos de la canción, así que... yo creo que vamos bastante bien, ya que pues lo tenemos a lo más bajo posible y bueno... yo creo que esto está bastante ganado pero tiene bastantes dobles es casi como un... un Sabodila, pero en dificultad fácil, algo así porque sí que tiene bastantes dobles pero a ver, para hacer tantos dobles y que yo sea... eh... malo dándolos, yo creo que... los misas que llevo está bien, o sea... son bastante aceptables y bueno, a ver... está... ya solo le quedan 30 segundos bueno, se está transformando en otros ponis de My Little Pony, obviamente pero no, no me sé los nombres, así que mi puta idea de cómo se llame pero todos están como corruptos, tienen como ahí el cum corrupto ese, no sé por qué no sé si tiene lore esta cosa, porque honestamente no lo sé, yo solo busco mods y ya está, los juego evidentemente si son muy difíciles, pues no, pero ya... ya estaría eh... nos... ya nos hemos pasado el mod este de... no sé cómo se llama honestamente pero está bastante bien así que, ya sabéis eh... recomendarme mods abajo en los comentarios y si os ha gustado, pues... dejar vuestro apoyo al vídeo y nos vemos en un próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video.